La Fórmula 1 ha anunciado que a partir del próximo mundial que empieza el 25 de marzo de 2018 con la disputa del Gran Premio de Australia, desaparecerán las tradicionales azafatas en las carreras del campeonato, al entender que esta práctica está claramente en desacuerdo con las normas sociales actuales. La F1 considera que la antigua práctica mientras los pilotos y escuderías esperaban el apagón de los semáforos para el inicio de la carrera está claramente en desacuerdo con las normas sociales actuales. Aunque la práctica de emplear azafatas ha sido un elemento básico de la Fórmula 1 durante décadas, creemos que esta costumbre no resuena con los valores de nuestra marca y está claramente en desacuerdo con las normas sociales actuales. No creemos que la práctica sea apropiada o relevante para la Fórmula 1 y sus aficionados, los antiguos y los nuevos, en todo el mundo, argumentó el director comercial de operaciones de la Fórmula 1, Sean Braches. Braches quiere que la Fórmula 1 se adapte a los tiempos actuales. Durante el año pasado analizamos una serie de áreas que sentimos que era necesario actualizar para estar más en sintonía con nuestra visión de este gran deporte, explicó en un comunicado. Por lo pronto, es una medida que ya habían adoptado el Mundial de Resistencia y de la Fórmula Existencia y de la Fórmula 1 Existencia y de la Fórmula 1